¿Cómo un niño sumergido en la pobreza extrema fue capaz de construir uno de los imperios automovilísticos más grandes de este planeta? Él perseguía sueños, rebosaba energía y sabía transmitirla a los demás. Así fue Honda, el hombre que creó y dio proyección internacional a la empresa que lleva su apellido. Para muchas personas en Japón, era un día cualquiera. El 17 de noviembre de 1906. Sin embargo, también fue el nacimiento de Soichiro Honda, quien cambiaría el mundo en más de un sentido. El padre de Honda era un herrero que tenía un taller de reparación de bicicletas, mientras que su madre trabajaba como tejedora. Su familia era muy pobre y de los ocho hermanos de Honda, tristemente cinco de ellos murieron durante la infancia debido a su mala nutrición. Sin embargo, a medida que Soichiro crecía, se interesó mucho en las herramientas y las máquinas, y estaba especialmente interesado en aprender cómo funcionaban los vehículos después de que vio el primer automóvil, un Ford Model T. Cuando era solo un niño pequeño, lo persiguió, hipnotizado por su diseño. Ese recuerdo y el olor del aceite se quedarían con él para siempre. En esta época, las bicicletas se estaban volviendo muy populares en todo Japón, y los clientes comenzaron a hacer fila frente al taller de reparación de su padre. Tanto tiempo viendo a su papá trabajar y luego practicando las reparaciones, el mismo Honda incluso aprendió a hacer sus propios juguetes con cualquier material que viera por ahí. En unos pocos años, Honda ayudaba regularmente a su padre en el taller de reparaciones. Sin embargo, cuando se trataba de aprendizaje académico, a Honda le iba muy mal en la escuela. Simplemente no estaba interesado en lo que estaban enseñando y anhelaba volver al taller de su padre, ya que carecía de interés en la escuela. Pero a Soichiro parecía no preocuparle mucho, ya que él estaba desarrollando rápidamente sus habilidades en el taller de su padre y tenía una fascinación genuina por la maquinaria y la ingeniería. En 1917, cuando Honda tenía 11 años, escuchó que un piloto llamado Art Smith iba a demostrar las habilidades acrobáticas en una avioneta, por lo que decidió pedir prestado algo de dinero de la caja chica y tomó una de las bicicletas de la tienda de su padre. Recorrió 20 kilómetros hasta el aeródromo militar para ver el espectáculo, pero cuando llegó allí se dio cuenta de que en realidad no tenía suficiente dinero para pagar la entrada. Así que decidió subirse a un árbol para ver la demostración. Honda quedó enamorado del espectáculo y esto solo aumentó su amor por la maquinaria. Pero cuando regresó a casa, su padre había descubierto lo que había sucedido. Afortunadamente, en lugar de enojarse, el padre de Honda estaba mucho más impresionado por la determinación y la iniciativa de su hijo. Y tal vez en el fondo estaba orgulloso de que su hijo tuviera tanto aprecio por la ingeniería. En 1922, después de terminar la escuela Honda, vio un anuncio en un periódico de una empresa de servicio de automóviles llamada Art Show Kai. El anuncio decía que se buscaba asistente para la reparación de automóviles en Tokio. Pensó que, si la empresa podía permitirse el lujo de publicar anuncios como este, tal vez tendrían espacios disponibles para el aprendizaje de jóvenes como él que querían entrar en el oficio. Así que, a la edad de solo 15 años, decidió dejar su hogar en busca de trabajo y se dirigió a Tokio. Ir de su pequeño pueblo a las bulliciosas calles de Tokio fue una experiencia algo estresante. Pero su corazonada había sido correcta y pudo conseguir un aprendizaje trabajando en el garaje. Desafortunadamente, en su primer día, le dieron el trabajo de limpiar, fregar los pisos sucios y preparar comidas para los propietarios de hecho. A menudo terminaba cuidando al hijo del dueño, por lo que no era exactamente lo que tenía en mente. Además de que los aprendizajes en ese momento no eran pagados, por lo que simplemente se le dio un pequeño espacio para descansar y un poco de comida para comer. Pero poco después de sobrevivir a un terremoto que azotó Tokio, lo que provocó que muchos de los mecánicos tuvieran que dejar el trabajo por un tiempo para reparar sus casas. Honda finalmente tuvo su oportunidad, ya que se le pidió que se desempeñara como mecánico. Este papel pronto se hizo permanente. Honda estaba ansioso por aprender. Pasó sus días reparando automóviles y motocicletas, que en ese momento estaban limitados solo a la clase alta. Fue aquí donde Honda encontró una amplia gama de vehículos de todos los diferentes fabricantes, lo que agudizó aún más su conocimiento. Siempre tenía mucho cuidado al examinar cada vehículo que se le asignaba para su reparación. Y en sus descansos de trabajo, leía todas las revistas relacionadas con automóviles que podía tener en sus manos. No pasó mucho tiempo antes de que Honda no solo reparara vehículos, sino que también diseñara piezas de repuesto. Dado que estaba haciendo un gran trabajo para esta empresa, uno de los propietarios, llamado Yusso, se encargó de educar a Honda sobre el lado comercial, así como el lado técnico. Yusso fue el mentor ideal para Honda, y fue él quien introdujo a Honda en el mundo de los deportes de motor en 1923. Yusso había decidido comenzar a fabricar su propio auto de carreras y le pidió a Honda que lo ayudara a construirlo. Su segundo diseño, al que llamaron Curtis, terminó ganando el Campeonato Japonés de Automovilismo de 1924. Honda estaba a bordo como ingeniero acompañante, y esta victoria, tanto ganar la carrera como la emoción de ayudar a construir algo como esto, era un sentimiento que nunca olvidaría, y un sentimiento que había seguido persiguiendo. Cuando cumplió 20 años, Honda fue llamado a filas para cumplir con sus obligaciones en el servicio militar. Sin embargo, durante el examen médico, se descubrió que era daltónico, y fue excusado del servicio militar. Poco después de esto, en 1928, su mentor, el propietario de una exposición de arte Kai, le presentó una oportunidad, diciéndole que quería que Honda estableciera su propia sucursal de Art Shoukai en Hamamatsu, una ciudad japonesa muy cerca del pueblo donde nació Honda. Dado que Soichiro todavía tenía poco más de 20 años, era mucha responsabilidad dirigir su propio taller de reparación de automóviles, pero claramente impresionó a su gerente al dirigir su propio taller de reparación de automóviles exitoso, y esto lo convirtió en un joven rico. Honda nunca fue tímido a la hora de pasar un buen rato. Hay muchos informes de que se divertía con compañía de muchas geishas, historias de él organizando fiestas e incluso bailando desnudo en varias bodas. Honda trabajó duro, pero festejó aún más. Sin embargo, a veces sus aventuras con la bebida no terminaron tan bien. Hubo un incidente mientras estaba borracho en el que accidentalmente tiró a una geisha por una ventana desde el segundo piso. Se comentó que tuvo suerte, la geisha haber sobrevivido gracias a los cables de electricidad que pudieron amortiguar su caída. El incidente fue un despertar en su vida. Honda continuó disfrutando las carreras, pero estuvo a punto de perder la vida en 1936 en una carrera que fue un completo desastre. Esto lo llevó a estar internado en un hospital por tres meses y tenía miedo de no volver a tener una vida normal. Los doctores dijeron que tenía mucha suerte de estar vivo. Este accidente cambió para siempre su vida y lo tomó como un llamado. A pesar de estar muy contento con la vida que llevaba en el taller y con el dinero que le estaban pagando, no estaba satisfecho con solo reparar los coches. Era tiempo para un nuevo y gran desafío. Honda tenía mucho potencial en la fabricación. Por esta razón, conversó con Art Shokai sobre la posibilidad de abrir una empresa separada y comenzar a fabricar pistones. Pero a Art Shokai, esta idea no les gustó para nada. Ellos no tenían interés en comenzar un nuevo negocio, ya que la reparación de coches alta gama iba muy bien. Pero Honda estaba determinado y con su nueva visión. Pasó horas sin dormir trabajando extra e invirtió horas y horas estudiando sobre metales, aleaciones. Y por dos años, él estaba obsesionado con revolucionar la industria del diseño de nuevos aros de pistones. En 1939, se despidió para siempre de Art Shokai y decidió llevar adelante su propia fábrica de pistones. Pero este sueño duró muy poco, ya que se chocó con una realidad muy decepcionante. Por ejemplo, su fábrica recibía una orden de Toyota para la compra de miles de aros de pistones. Sin embargo, solo unos cuantos pasaban las exigentes pruebas de calidad. Esto fue muy decepcionante. Un gran paso a retroceder. Por esta razón, Soichiro invirtió meses y meses asistiendo a universidades, buscando los mejores conocimientos y habilidades para el manejo de metales, para producir esos aros de pistones con la calidad que tanto exigían. De esta manera, logró conseguir nuevas aleaciones que abarató los costos y consiguió miles de pedidos. Así, pasó de una pequeña empresa a una gran fábrica. Sin embargo, la fábrica de Honda no estaba exenta de lo que estaba pasando en el mundo. En 1941, Japón comenzó a participar en la Segunda Guerra Mundial y muchos empleados de Honda fueron reclutados al ejército. Y también, se le hacía cada vez más difícil conseguir materia prima. En 1944, tuvo la mala suerte de perder todo su negocio. Su fábrica fue completamente bombardeada. Y las pocas instalaciones que quedaron en condiciones, decidió venderlas a Toyota. Comenzó a haber una gran escasez de combustible luego de la guerra. Y las bicicletas volvieron a ser tendencia como medio de transporte. Miles de japoneses buscaban la forma más económica de transportarse. Entonces, Honda tuvo la mejor idea de su vida. La visión de adaptar un pequeño motor a una bicicleta. De esta manera, comenzó a llamar la atención de toda su ciudad. Y pensó que podría ser una gran solución a todo el país. Usando el dinero que Toyota le había dado por lo poco que había quedado de su negocio. Honda comenzó a fabricar muchos prototipos de sus primeras motocicletas. Usando muchas partes que habían quedado de máquinas usadas por militares, sus primeras motocicletas fueron un éxito rotundo en todo Japón. Pronto, fueron ordenadas miles de bicicletas. Pero lamentablemente, la falta de materiales y la falta de inversión no hizo que sus primeros pasos en las motocicletas fueran tan fáciles. Su determinación lo hizo avanzar. Escribió 18,000 cartas a todas las bicicleterías del país, explicando su idea de adaptar un pequeño motor a cada bicicleta y pidiendo una pequeña inversión. 3,000 cartas fueron respondidas con una respuesta afirmativa. Y de esta manera, Honda estaba de nuevo en el juego. La primera motocicleta de Honda fue llamada tipo D, una moto con una suspensión bastante dura. Pero luego de una ardua investigación y trabajo, logró el hito más importante en la historia de las motocicletas, la Honda Supercube. Las órdenes por estas motos fueron furor. Y el próximo paso, en 1960, era vender esto a los Estados Unidos de América. Pero el orgullo americano era algo muy arraigado en esa cultura. Es por esa razón que con una excelente campaña publicitaria y bajo el lema que decía, conoces a las mejores personas en una Honda, la Supercube arrasó el mercado de jóvenes que no se avergonzaban de manejar una pequeñita moto japonesa. Gracias a esto, una de cada dos motos en Estados Unidos año 1964 fue una Honda. Así fue como en los años 60, Honda se convirtió en la empresa de motos más grande del mundo, produciendo un millón de motos por mes. En 1966, Honda ganó casi todas las carreras del mundo, rompiendo todos los recuerdos existentes. Aún así, tenía una deuda pendiente con aquel niño que se había enamorado de ese Ford T, que olía tanto a aceite. Y llegó el gran desafío de construir su propio coche, pero la competencia de autos en esa época era feroz, especialmente en el mercado norteamericano, con marcas que se habían instalado en todo el mundo. Honda siempre fue un gran apostador al riesgo. En los años 70, y bajo el lema mundial de comenzar a cuidar el medio ambiente, Honda creó un motor capaz de adaptarse a todas las nuevas normas ambientales, pasando mejor que ningún otro motor los test de contaminación. Así nació en 1972 el Honda Civic, un coche compacto perfecto para el ahorro de combustible y amigable con el medio ambiente. Este coche también llevó a la construcción de su hermano, el exitoso Honda Accord. Así, la gran empresa Honda también se convirtió en una de las fábricas más competentes del mundo automotriz. Soichiro Honda Murió en 1991. Se estima que su riqueza promediaba los 92 millones de dólares. Registró 150 nuevas patentes en el mundo de los motores. Y algo muy curioso es que jamás contrató a miembros de su familia que no fueran competentes. Es por eso por lo que la empresa Honda quedó en manos de habilidosos ingenieros que continuaron con su legado, especialmente en Estados Unidos. Por supuesto, hasta el día de hoy, Honda es sinónimo de una de las mejores marcas del mundo. Calidad y eficiencia son sus emblemas. Quisiera agradecerte por quedarte hasta el final de este video. ¿Podrías darle un vistazo a la increíble historia de Porsche y su oscuro pasado? Te dejo con un abrazo. Adiós. 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 Gracias por ver el video.